en atacar ese terrorismo, ese narcoterrorismo que nos tenía arrinconados y en todos los avances que hemos dado en tantos campos. De modo que para el presidente Uribe toda la gratitud, todo el respeto y él yo creo que está muy contento. El presidente Uribe fue el que me dijo que me viniera a hacer política. ¿Le hizo guiño? Mira, es que yo creo que el aprovechamiento del presidente Uribe, yo soy muy respetuosa. Él me dijo que me viniera a hacer política, que planteara mi nombre. Obviamente el presidente no le está haciendo guiño a ninguno de nosotros, a ninguno. Aunque obviamente hay unas personas que creemos que el camino que él abrió es el que hay que mantener. Porque él está muy respetuoso, porque todavía no hay marco jurídico, pero esperando lo del referendo. Él tampoco va a estar haciendo guiños cuando su nombre está planteándose para que pueda ser reelegido. ¿Y usted cree que él quiere? ¿Querrá ir en el 2010? Yo creo que el presidente le ha dicho la verdad a los colombianos cuando dice que el alma de él está con contradicciones. Yo me imagino que él a veces siente temores de que lo que conquistó, labró, no tenga una continuidad. Pero me imagino yo que también le vengan muchas dudas, mucho rato sobre que ya hay, que hay otras personas que somos capaces de continuar y de seguir sacando adelante el país y resolviendo problemas. Creo que él tiene una transparencia cuando comparte los sentimientos muy profundas. Sigamos el proceso, no le tengamos miedo a la democracia y sobre todo mantengamos mucha serenidad porque la política influye mucho, mucho, mucho en la economía y en cómo se resuelvan los temas. Doctora Noemí, usted que ha tenido toda esta experiencia diplomática, cuéntenos qué haría Noemí Zanin en un gobierno con respecto a Venezuela y Ecuador que se nos ha vuelto la situación tan complicada con estos países. Lo primero, Vicky, es que en el momento actual rodear al presidente totalmente. El presidente tiene que estar rodeado de la totalidad de los colombianos para encontrar soluciones que nos permitan vivir con los vecinos en total cooperación y armonía, pero ¿en qué sentido? El narcotráfico, el terrorismo, las FARC, las bandas de delincuentes le hacen daño a Colombia, todo, y le vienen haciendo por muchos años, pero igual a Ecuador e igual a Venezuela. Es que es decir, los pueblos y los gobiernos de los tres países sabemos que contra eso todo lo que legítimamente nos dé la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con todo el respeto por Colombia, unos acuerdos muy parecidos a los que firmaron España y Francia. Es que en España, como todos los oyentes saben, pues hay terrorismo, que son los de ETA que quieren que el País Vasco sea totalmente independiente de España. Y los perseguían, pero en la frontera se acababa la posibilidad de perseguirlos porque se iban para Francia, y en Francia no había cómo perseguirlos. Era imposible perseguirlos porque las normas no permitían perseguir en Francia. Gracias a unos acuerdos muy importantes, y a que a la camisa de fuerza que es la Unión Europea, donde no es posible darle cobijo a ningún delincuente, y donde todos cooperan transfronterizamente, hoy en día Francia coopera totalmente con España en la lucha contra ETA, contra los terroristas. Yo estoy segura que el presidente Uribe va a conseguir eso. Total respeto por Colombia, total posibilidad de perseguir los terroristas y los narcotraficantes. De modo, Vicky, que yo creo que el presidente Uribe va a conseguir acuerdos muy importantes con los países vecinos, y cuando yo sea presidente de Colombia, estoy segura que los venezolanos y los ecuatorianos lucharemos contra esos fenómenos de la delincuencia y la violencia, y trabajaremos para que las soluciones sociales y económicas sean unas mismas para todos. Si no es el partido conservador, doctora Noemí, ¿puede llegar a ser el partido liberal? No. El partido liberal tiene una concepción distinta. El partido liberal ha venido haciendo oposición, que es muy legítima, y muy importante hacer oposición. Los países tienen que tener esos balances, pero obviamente yo, un partido que mire la obra del presidente Uribe con tanta diferencia como la que mire, yo no podría estar, no. ¿Y le ha coquetellado César Gaviria para el partido o no? No, 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 no. El presidente Gaviria lo que está haciendo es proponiendo que después de que el partido liberal decida, pues haya unas consultas interpartidistas. interpartidistas, pero no, yo estoy en el lado de los que creo que el presidente Uribe abrió un camino, que hay que seguir por ese camino, y lo que necesito es contar con el apoyo de millones de colombianos para sumarnos y con mucho entusiasmo y mucha alegría sacar adelante el país, y Vicky, me toca colgar porque es que... ¿Le puedo hacer la última pregunta? Cuéntame. Una pregunta que yo siempre le he querido hacer y se la quiero hacer con todo el respeto y todo el aprecio que usted sabe que le tengo, doctora Noemí. Cuando usted hizo campaña al lado de Álvaro Uribe, en algún momento usted dijo que él era el candidato apoyado por los paras. ¿Hoy sigue pensando lo mismo cuando fue su embajadora, cuando vemos que está absolutamente... Perdóname, Vicky, que es que me tiene enloquecida tocándome la puerta. ¿Quién es? Son las 6.24. Perdón, Vicky. Tranquila. Es que si no, no me dejan hablar. ¿Hoy sigue pensando lo mismo, doctora Noemí? Mira, Vicky, esa pregunta la he contestado miles de veces y te la voy a volver a contestar. Sí, señor. El presidente Uribe y su gobierno han demostrado contra los paramilitares un esfuerzo, una lucha, unas propuestas a la ley de justicia y paz que se la propuso a guerrilla y paras. La cogieron, yo creo que prácticamente todos los paras. Si tenemos que luchar es contra la criminalidad y ha demostrado claramente qué piensa él del Estado y qué piensa de la delincuencia. Cuando estábamos en campaña, evidentemente lo que usted me preguntó lo dije. ¿Qué fue lo que dije? Que los paramilitares estaban con el presidente Uribe. Claro que lo estuvieron. Es que eso no lo niega, ¿quién lo puede negar? Si es que en las confesiones. Pero es que no quiere decir que porque lo apoyaran, él fuera. El presidente nunca fue un paramilitar. El presidente creía en el Estado y lo que se ha dedicado es hacer presencia del Estado en todo el territorio colombiano para evitar que personas ilegítimamente y a nombre del Estado traten de crear seguridad. Pero yo nunca dije que él era paramilitar y siempre dije que los paramilitares, muchas veces lo dije, les gustaba el nombre de Álvaro Uribe. Es que cuando usted recibe un voto, el voto es secreto y la gente lo apoya o no lo apoya. Eso es muy claro. De modo que esa pregunta la he contestado con toda claridad. Yo sé y eso es importante porque creo que a usted siempre le preguntan lo mismo porque resultaría un poco extraño de verla tan cercana a Álvaro Uribe cuando en su momento emitió esas declaraciones. Uno pensaría, bueno, si hay un candidato que era apoyado por paramilitares, así fuera, o del gusto de los paramilitares, pues no era fácil que usted perteneciera a ese gobierno y sin embargo lo hizo y hoy está apoyando las políticas de Álvaro Uribe. ¿Siente que Álvaro Uribe demostró que no tenía nada que ver con los paramilitares? Es que yo nunca he pensado que tuviera nada que ver con los paramilitares, nunca. Es que mira, ¿qué pasó en el país? En el país el Estado no estuvo presente en muchísimos sitios. Cuando el presidente Uribe empezó, el presidente no podía, encontró un país donde los alcaldes no podían llegar a 400 sitios. Y había muchos campesinos, había muchos propietarios de tierras, había muchas víctimas, donde por falta de presencia del Estado, hasta desesperados buscaron la forma de defenderse a muchas personas. Había otros delincuentes que por falta de presencia del Estado y utilizando el narcotráfico, trataron de reemplazar el Estado. Hubo muchísima gente que abusando de esa debilidad del Estado, hizo política, secuestró, fue narcotraficante. Es decir, el país tuvo un fenómeno paramilitar de diferentes grados, de muy diferentes grados en esa época. Todo por debilidad del Estado. ¿Por qué me gusta a mí tanto la política del presidente Uribe? Porque el presidente Uribe lo que ha hecho es fortalecer el Estado y las instituciones para que nadie se abroque, nadie se tome el poder del Estado como lo intentaron por tantos años los paramilitares. Entonces, no se encuentre usted muy sorprendida porque la política del Estado y del presidente Uribe...